Hay balazos aquí en el jardín metropolitano Este, hay balazos, hoy Ya le dieron a uno Este, hay balazos aquí en el chamizal Ya se murió uno, ya se murió uno Ahí están los balazos ahorita, aquí en el jardín En el nuevo que están haciendo el chamizal Ahí está la judicial ¿Está saludando a la policía? No Ahí está la policía Mira Ya le dieron a ese cabrón Ya le dieron a uno, ya está tirado allá Como pueden ver Pueden ver, ya le mataron a uno señores Y ahí van por el otro Así que ya estamos transmitiendo un vivo ahorita En Tecomán Colima, Andador 18 Aquí en el parque metropolitano Acabo de ocurrir esto ahorita Por la mañana Así como pueden escuchar Estamos transmitiendo ahorita en vivo Nadie puede salir No se van Se agachan ustedes, se agachan Usted agachense Métese usted No le voy a dar hijo No Ya cayó muerto uno ahorita Ya está muerto uno Hay dos muertos Allá anda la marina Allá andan Allá de hecho Allá andan Allá andan la Sí, es la judicial Está ahorita cabrón Ahorita está la delincuencia Aquí en Tecomán Está cabrón Oigan, oigan Ya le dieron a otro Hoy Como pueden ver aquí en el jardín Ahorita aquí en el jardín metropolitano